Aquí te presento algunas frases que las personas celosas pueden usar para manipular a sus parejas. ¿Por qué estás hablando con esa persona? ¿No te das cuenta de que está tratando de coquetear contigo? La persona celosa puede hacer comentarios para que su pareja se sienta insegura y sospechosa de otros miembros del sexo opuesto con quienes habla o intelectúa. No me gusta cuando sales con tus amigos, ¿por qué no podemos quedarnos en casa juntos? La persona celosa puede intentar limitar la vida social de su pareja y controlar su tiempo y actividades. ¿Por qué no me has llamado o enviado un mensaje? ¿No te importó? La persona celosa puede tratar de generar sentimientos de culpa en su pareja cuando ésta no está disponible o no responde rápidamente a sus mensajes. No entiendo por qué necesitas hacer eso. Deberías centrarte más en nuestra relación. La persona celosa puede intentar hacer que su pareja sienta que está descuidando su relación y que debe priorizarla por encima de todo lo demás. No creo que puedas hacer eso sin mí. ¿Qué pasaría si te pasa algo malo? La persona celosa puede intentar crear dependencia emocional en su pareja y hacerla sentir que necesita su presencia y protección para sentirse segura. Es importante tener en cuenta que el comportamiento celoso puede ser muy dañino en una relación y si te encuentras en una situación en la que tu pareja te está manipulando de esta manera, es importante hablar sobre ello y buscar ayuda profesional si es necesario. Muchas gracias por la visita.